Por su parte, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, enfatizó que su ministerio no se va a pronunciar sobre el conflicto por el reservorio de gas de Ingawasi. El estudio de una empresa canadiense entregó el 100% de la zona al departamento de Santa Cruz. Esto ha despertado molestia en las autoridades y en las poblaciones de Chuquisaca que han organizado ya movilizaciones en la capital. Un tema que lamentablemente se ha distorsionado. El papel del ministerio de Autonomías ha sido distorsionado. Por lo tanto, no vamos a hablar de ese tema. Se resume eso al informe de la consultora canadiense. Ellos tienen que explicar. Nosotros no vamos a hablar sobre Ingawasi. ¿Se puede asustar a la reflexión? No, no vamos a hablar sobre Ingawasi. Y en todo caso, el ministerio de Autonomías tiene atribuciones conferidas por la Constitución, por la ley 339, por el decreto 1560, que saben perfectamente cuál es el problema.